En el marco de la edición número 67 del Congreso Internacional de Astronáutica, Ilyon Moss presentó su plan sobre llevar a la especie humana a colonizar Marte. Si las cosas salen perfectas, a lo mejor en unos 10 años podríamos llegar a Marte, pero obviamente hay una enorme cantidad de riesgo involucrada, es muy costoso. Y bueno, hay probabilidades de que no tengamos éxito, pero nos vamos a esforzar lo más posible. Tiene una luz solar decente, hace un poco de frío, pero pues podríamos calentarnos. Y tiene una atmósfera muy útil, que en el caso de Marte es básicamente CO2, nitrógeno, argón y elementos traza. Esto quiere decir que sí se podrían producir plantas, como en la atmósfera de la Tierra. En cuanto a los avances, mencionó un aproximado sobre los costos y el financiamiento que se tienen contemplados hasta ahora. En cuanto al financiamiento, vamos a darles la idea del costo. La clave aquí es hacer que esto sea accesible prácticamente para quien quiera ir. Y en base a esta arquitectura, habría que optimizar el tiempo y los primeros viajes resultarían muy costosos. Pero la arquitectura permitiría un costo por boleto de menos de 200 mil dólares, o quizá hasta 100 mil dólares, dependiendo de cuánta masa tuviera la persona. Bueno, esperamos realmente tener un flujo de fondos neto, después del lanzamiento de los cohetes y después de poder transferir a la persona desde la estación espacial. Yo sé que hay mucha gente en el sector privado que están interesados en ayudar a financiar. Y creo que a medida que vayamos mostrando que todo esto es posible y que esto es un sueño real, no solo un sueño, sino que pueda convertirse en una realidad, creo que el apoyo va a convertirse como en una bola de nieve que aumentará cada vez. Y la razón principal por la que yo estoy acumulando activos a nivel personal es justamente para financiar esto. O sea, yo no tengo ninguna otra motivación para acumular activos a nivel personal, salvo para poder aportar lo más posible para que esta vida multiplanitaria se vuelva más posible. Con información de Evangelina del Toro e imágenes de Eric Gómez y Enrique Rivera, enviados Notimex. ¡Gracias!